Cada febrero vuelve a renacer De la ceniza de la soledad Tu apasionado amor, tu luz espiritual Tu enloquecido embrujo carnaval Cada febrero vuelve a despertar La copla que dormía atrás del sol Ansias de libertad queman tu corazón Ya vuelve a enamorarte el carnaval Para febrero das en la ilusión Ya hay a la rioca flores de amistad Tierra y harina, piel antigua Rejuvenece por el beso que te da Tu carnaval, tu carnaval Vamos la rioca Cada febrero vuelve a renacer De la ceniza de la soledad Tu apasionado amor, tu luz espiritual Tu enloquecido embrujo carnaval Cada febrero vuelve a despertar Cada febrero vuelve a despertar Para febrero Para febrero nace en la ilusión Y ya hay a la rioca flores de amistad Y ya hay a la rioca flores de amistad Y ya hay a la rioca flores de amistad Tierra y harina, piel antigua Rejuvenece por el beso que te da Tu carnaval, tu carnaval ¡Que viva la rioca! ¡Aplausos! Suelen florecer amores y suben mi barrio arriba a confundir los colores. Y yo les presto mi cielo, digo el cielo de los nuestros, de los que esperan veranos, con una albahaca en el huerto. La luna de la quebrada, detrayendo secretos de algún amor escondido en el pozo de los vientos. Por eso me quedo solo, a recordar tu recuerdo. Se me hace agüita la boca entre un higal y ciruelo. Entonces no digo nada, y en el pecho de la sequía me tiro a antarca los auses, a descifrar tu pañuelo. Yo ya no te digo nada, solo pienso que fue un sueño. La humedad de tu pollera huele a que hay un hito nuevo. La humedad de tu, la humedad de tu, la humedad de tu, la humedad de tu. La humedad de tu, 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 la humedad de tu. En agosto vuelve el tiempo extrañarte en alameda Y sopló tu silbo arriba, agridita de una herida Yo me quedo calladito, como esperando la vida Y se me olvida el olvido, entre el hogar y sonrisa el agua Suave tu recuerdo, que baja por los chañares, iluminando los higos Tu marrón de algarrobares, vuelve aquí frutita y tala Tengo maris la mirada, se me hace larga la siesta Entre torcas y guitarra La 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 la... La la la... La 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 la... Buenas noches, rujas queridas. Un gusto volver después de 17 años a la fiesta mayor de los rujanos. Muchas gracias. Gracias. Hermoso poder cantar para ustedes a esta multitud. Hace muchísimo tiempo se lo extrañaba mucho a ustedes. No sé si ustedes a nosotros, pero nosotros a ustedes sí. Un beso grande para Anita González, para Ruli, su marido, para Leo, que mañana espero que le vaya de la mejor manera posible. Un beso, Rita, para vos, que desde Córdoba nos está siguiendo. Vamos. Hemos cantado en el inicio viejas promesas de Peteco Carabajal, luego como esperando la vida del Pancho Cabral. Otro tema de Pancho ahora con las palmas de ustedes también. Carnaval de los Barrios. ¡Vamos, compito! Se prende de tu cintura, no tiene chura este loco carnaval Y cuida el agua del pozo, el muy celoso pa' festejar Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval Abajo de San Vicente, con la creciente, en mi río Tacamar Y se quedó en una caca y en las tinacas de lecantar Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval No gana duero en los bordos, no tiene estorbo pa' ponerse a golpetear Esta cajita de antaño, como un milagro de su lugar Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval La, 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 la Así lo voy a gritar, en el boliche de Ugarte Y en todas partes también lo voy a cantar Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval Parma Parma Yo me enamoro y empando, no me distraigo y me narido el querer Venga ese vino a mi boca con una copla que canta el negro cortés Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval El barrio 4 de junio, no tiene chura este carnaval Allá va el puerto Fernández con su comadre del ecugar Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval La, 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 la En el boliche de jugarte y en todas partes también lo voy a cantar. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.